Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Karen, ella se va a presentar pero seguramente ustedes ya la han visto en otros vídeos, dale Karen. Hola soy Karen Ruiz, gerente de producto para Motorola Colombia. Bueno Karen, vemos un celular muy icónico de la marca del Motorola One, un Android One, que a mucha gente que no es ávida conocedora en la industria le genera muchas dudas, no sólo por el nombre sino porque hay Android, Android One, Android Go, podríamos empezar hablando de eso. Claro que sí, bueno precisamente el tema que tocas, tenemos una alianza muy fuerte con el lanzamiento de Motorola One integrando Android One, este ha sido un año atípico y les explico por qué, bueno sabemos todos que anualmente tenemos un lanzamiento de la versión de Android, el año pasado fue Android 8.0 Oreo, este año el lanzamiento es de Android 9.0 Pie. ¿Qué pasa? Adicional a ese lanzamiento anual que hace Google de su versión de Android, hay dos versiones adicionales que es Android One, una es Android One y la otra es Android One, Android Word, perdón. Las dos tienen dos enfoques diferentes, es decir que abarcan temas diferentes y se enfocan en suplir necesidades diferentes del usuario. Empecemos por Android One. Android One es un sistema operativo que se enfoca en seguridad y en un Android limpio y más puro, es decir, todos los fabricantes que decidan integrar o adicionar esta versión de sistema operativo en sus móviles no podrán adicionar capas de personalización, que como ustedes saben, pues las capas de personalización es lo que vemos en otros equipos móviles como por ejemplo doble galería o aplicaciones precargadas que como usuarios finales nunca descargamos o cuando encendemos el equipo que vemos un power on de animación con ringtone. Bueno, todas estas capas de personalización pues consumen recursos del smartphone como tal en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento y precisamente Android One no permite que adicionemos ninguna de esas capas. O sea, en este caso no vamos a ver el Batwing tan icónico de Motorola cuando lo prendamos. Tenemos Batwing como tal pero no adicionamos ni ringtone ni galería. Todas las aplicaciones que ves como tal son Google, Google Fotos, Google Maps, en cuanto a emails, es Gmail, pues lo normal, aplicación de cámara. Solo decidimos adicionar como tal que sabemos y somos conscientes que a nuestros usuarios pues valoran mucho las moto experiencias. Ok. Entonces, de nuestro lado como compañía, en aplicaciones precargadas solo adicionamos las moto experiencias y decidimos solo incluir las moto experiencias favoritas. Es decir, que solo vamos a tener la de linterna y la de cámara. ¿Cierto? Entonces, con doble agite, linterna y doble giro, activamos cámara. Solo las dos favoritas precisamente para trabajar en esa línea de tener un Android puro, una línea limpia sin capas de personalización. Bueno, nos encanta esa idea. Ahora, sácanos de la siguiente duda porque todo el mundo ve el Moto G6 y dice, mmm, es casi el mismo rango, pero Motorola afirma que no. ¿Cuál es la diferencia entre los usuarios de los dos? Bueno, respondiéndote a esa pregunta, tanto Moto G6 Plus como Motorola One son dos equipos de premium masivo, pero desde compañía tenemos dos enfoques y dos targets de mercado completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el Moto G6 Plus, como ustedes se dan cuenta, pues es un equipo que tiene en diseño una propuesta pues tradicional de Motorola, es decir, ubicando la cámara en el centro, con relieve, pues es un equipo que cuenta siempre con la línea de diseño que hemos llevado hasta el momento. Precisamente como marca, nosotros tenemos estudios de mercado internos y tenemos también los puntos o los pain points de los consumidores, tanto promotores y detractores. Y en esos estudios de mercado nos dimos cuenta que los detractores de la familia Moto G, sexta generación, no se identificaban necesariamente con ese diseño. Es decir, que vimos que muchos potencial consumidores en ese segmento no necesariamente se iban por ese diseño. Entonces, precisamente quisimos tener una propuesta de diseño completamente diferente con el Motorola One. Ven entonces que la cámara está ubicada a un lateral, ya no está en relieve, son líneas rectas y con eso pues también lograr un diseño diferente incorporando el notch en la parte superior. Entonces, primero, es una propuesta de diseño completamente diferente a la propuesta de diseño de Moto G6 Plus precisamente basados en ese estudio de mercado que hicimos y a nivel de comportamiento del producto pues hemos visto que realmente las personas de un segmento joven se han identificado más con esta propuesta de diseño. Ok, este es más joven. Es decir, estamos enfocados a personas de 25 a 35 años con actitudes de generación Z, podríamos decirlo. Es decir, que se consideran a ellos mismos como Smart Chopper, que están muy atentos a las últimas tendencias tecnológicas y que les importa muchísimo el diseño porque el diseño comunica actitud y estatus. Entonces, ese es nuestro enfoque de mercado con el Motorola One, no necesariamente los más jóvenes pero sí personas, como te digo, que se consideran Smart Chopper y que les importa mucho el diseño y que no se identifican con el diseño de la familia Moto G6 de esta generación. Ok, y la generación un poco más antigua es la que va al Moto G6 Plus, ¿cierto? Pues podríamos decir que es un diseño más convencional, más tradicional de la marca. Obviamente el tema de diseño también es subjetivo y los dos equipos, como te digo, pertenecen al segmento premium masivo pero con dos propuestas de diseño diferente y con dos enfoques de mercado diferentes. Listo, ¿las actualizaciones de este teléfono cómo van a funcionar? Bueno, esa es una de las partes también y de los puntos fuertes que trabaja Android One. Es un sistema operativo más seguro y por ende más actualizado. Android One, en alianza con Google y como Motorola, pues estamos ofreciendo actualizaciones de parches de seguridad mensualmente. Si sabes, en las otras familias, en nuestras otras propuestas son bimestrales o cada tres meses. Entonces, de esta manera nos enfocamos mucho en seguridad, en ofrecer un sistema operativo pues más seguro y blindado a virus y malware, por decirlo así. Entonces, ustedes cuando se van a sistema acerca del teléfono, pueden ver una opción que les habla del nivel de parche de seguridad de Android. Pueden mostrar un poco más, eso, así acá. Perfecto. Nivel de parche de seguridad de Android y ahí tendrán una fecha. Esa fecha que les aparece ahí es la que les dice cuándo fue la última actualización de parche de seguridad que se hizo en su teléfono. Perfecto. Entonces, nosotros con Android One estamos ofreciendo y garantizando actualizaciones de parche de seguridad mensuales durante tres años consecutivos. Y además de esto, dos actualizaciones de sistema operativo, ya en todos los canales disponibles, los Motorola One se están actualizando a Android Pie. Y la P fue la primera, ¿cierto? Así es. Android Pie 9.0 fue la primera y seguidamente el próximo año, la nueva versión Android 10 Q será la segunda actualización y tres años de actualizaciones de parche de seguridad mensuales. Entonces, con eso pues estamos primero enfocándonos en seguridad adicional, estamos integrando la suite de Google, Google Play Protect. Entonces, este es el hecho de integrar esta suite, pues tenemos un escaneo de más de 500 mil millones de aplicaciones en tu teléfono para evitar virus, software malicioso y cerrar cualquier brecha de inseguridad que puedas tener en tu smartphone. Bueno, a nivel de comunicación, ¿qué nos puedes contar? A nivel, por ejemplo, de SIM, de Bluetooth, NFC, ¿todo eso lo tiene? Así es, Motorola One incluye NFC, incluye Bluetooth, es un equipo que está disponible en versión Dual SIM, adicional a esto, no sé qué más preguntas. Bueno, otra cosa que nos intriga muchísimo es ¿qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Sí, ¿cómo viene? ¿Destapamos la caja? Claro, hagamos el unboxing. Entonces, bueno. Listo. Entonces, bueno, destapamos la caja y lo primero que vemos es el Motorola One que incluye una funda protectora siliconada, ¿cierto? Precisamente para que protejas el teléfono y transparente para que no renuncies al diseño, al color del equipo y todo, pero que la puedes desprender, pues, fácilmente. Está muy bien puesta, pero listo, no hay ningún problema. Algo que todo el mundo pregunta es la entrada, ¿USB-C o USB 2.0? Tipo C, aquí, y adicional, pues, cuentas con el jack de audio de 3.5. Muy valorado. Así es, muy valorado porque últimamente, pues, vemos que una de las tendencias es de pronto prescindir de ese jack de audio, pero bueno, en Motorola One quisimos incluirlo. Adicionalmente, pues, tienes la bandeja de SIM cards a este costado. Ajá, doble. Así es, doble SIM y botón de power on y power on, power off, volumen up, volumen down. Listo, y cuéntanos un poco acerca de las características, RAM, ROM, cámara y demás. Así es, empecemos hablando por la cámara. Entonces, el Motorola One está diseñado con Corning Gorilla Glass, tercera generación, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Adicionalmente, estamos integrando un sistema de doble cámara principal de 13 más 2 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles más flash. Pero en esas funcionalidades de cámara me gustaría que ustedes vieran que también estamos trabajando muy de cerca todo lo que es aprovechar el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, somos pioneros en integrar funcionalidades como Google Lens. Entonces, al lado del botón de la cámara selfie, encuentran un botón para activar Google Lens. Y con esto, pues, van a tener reconocimiento de sitios turísticos, reconocimiento de objetos, manejo de texto inteligente. De manera nativa en cámara, no hay necesidad de ir a Play Store y descargar la aplicación. No, ya la incluimos de manera nativa en cámara. Entonces, eso por la parte de inteligencia artificial. Adicional, pues, hemos incluido funcionalidades como el modo retrato, o sea, el modo de fondo, efecto borroso, color directo para resaltar una gama de colores, que es la que ves aquí. Entonces, fácilmente tú seleccionas una gama de color. Por ejemplo, en este momento vamos a seleccionar el morado. ¿Sí se ve? Sí. Y vas a ver que el resto, pues, se matiza a blanco y negro. Ok, perfecto. Ahora sí, ahora sí lo vemos. Perfecto. ¿Sí? Listo. Bueno, este tipo de funcionalidades estamos integrándolas en cámara. Cinemografía, para tener combinación de fotos y video en GIF. Y cámara lenta, cámara rápida, timelapse. Todo este tipo de funcionalidades. No solamente en la cámara principal, sino que también las hemos incluido en la cámara frontal. Y esto solo usando un lente. Ok. Pero, ¿por qué logramos esto? Por la incorporación de procesadores Qualcomm de la serie 600 y por todo el desarrollo en el sistema operativo. Fantástico. De esa manera logramos incluir esas funcionalidades. Bueno, ¿y cómo afecta esto la batería? ¿O no lo afecta en ningún momento? Bueno, precisamente como incluimos procesadores de la serie 600 de Qualcomm, pues es reconocido en la industria que hacen una mejor gestión de los recursos de potencia. Entonces, con esto nos ayudamos a optimizar todo el tiempo y el battery life. Y adicional, el Motorola One está integrado con una batería de 3000 miliamperios. Perfecto. También adicionando nuestra tecnología de turbo cargado. Entonces, en solo 20 minutos vas a tener hasta 6 horas de uso continuo. Listo. Karen, una última pregunta que a todos nos atañe es, ¿resistente a salpicaduras o es resistente a...? Resistente a salpicaduras. Lo puedes usar cerca de la piscina. Si de pronto está lloviendo, pues no hay problema. Eso, eso, para resaltar, pero no es sumergible. Entonces, tengamos ahí la diferencia. Es resistente a salpicaduras, no sumergible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Gracias.